Hola que tal Xenoblor aquí con otro video, esta vez nada más para agradecerles unas muy felices fiestas, espero que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos, disfruten mucho de estas fechas, por mi parte y del resto de la Xenoblor les mandamos los mejores deseos, nos vemos en la próxima, bye!